Cine, 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 más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños, cine son. Cine, 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 más cine por favor, que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños, cine son. Bienvenidos sean todos ustedes a la sección de cine La Linterna Mágica, como siempre para traerles el acaecer a nivel nacional, internacional, los comentarios de las películas más importantes que se estrenan en el mercado, tanto de República Dominicana como en el mercado internacional, sean todos bienvenidos. Se realizan todo tipo de eventos. bodas, reportajes empresariales, documentales, 40 años de experiencia nos avalan. Calidad, profesionalidad, excelente trabajo, los precios más económicos del mercado. Quetzal Producciones, siempre a tu servicio para relanzar tu imagen. Llámanos al 849-220-2821 o escríbenos por correo electrónico. Estamos para servirte. El Centro Neuropsicológico Nuevo Comienzo es una institución que pretende el bienestar bio-psico-emocional de las personas por medio de las terapias en neuropsicología. Te presentamos una amplia gama de servicios como terapia de aprendizaje, de pareja, de familia, orientación vocacional, aplicación de pruebas, todas en el enfoque neuropsicológico. Contamos con un equipo altamente calificado. Te esperamos. Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el mejor festival del mundo de habla hispana, del 20 al 28 de septiembre de 2019. Cobertura especial, transmitiendo en directo las ruedas de prensa, la alfombra roja, entrevistas con los mejores actores y directores, presentando las películas más importantes realizadas durante el 2019 en todo el mundo. El programa Esta Mañana en Vivo y la sección de cine La Linterna Mágica, siempre presentes en los grandes eventos culturales a nivel mundial. Patrocinador oficial, Fundación Nacional de Desarrollo Integral. Parental Americo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. It's the Korsk. Something happened. Report? Two acoustic events. Mother of God. Survivors? Captain! We heard something happen to the Korsk. Yes! They will try again. But trust me, they will. We have the divers and the equipment. We have the divers and the equipment. I implore you to accept our help. If your help is needed, we will let you know. Do you know how much air they have? Their conditions? You want our man to die? You want our man to die? Stop it! No one has forever. I wanted to give you more. For both of us. You are my forever. 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 Nuru is connected to the Kugami. The Epidoptero? Yes. And today is celebrating his cycle 3500. But he is alone. We will release the Epidoptero one of these days. I promise you. Miraculous. The Arenero. It is a movie that belongs to a series of animators. Very famed. And that has fallen in childhood, adolescence. And also in the middle of the world. If you are a fan of Ladybug and Tiki. And if you are not, then also. Go and enjoy watching these characters. Which will be your favorite characters. In another of their excellent adventures. He made it for all the public. La animación es excelente. Las historias muy entretenidas. Además, esta versión tiene fantasía por doquier. Y es muy divertida. Con un guión muy bien elaborado. ¿Pueden reunirse? Todavía podrían hacerlo, ¿no crees? Ya, pero podría no funcionar si yo no voy. Cuantos más se reúnan, más posibilidades habrá de lograrlo. Pero si el maestro no lo aprueba. Waze, Plagg y yo tuvimos una idea. Bueno, más bien fue idea de Plagg. Plagg y yo nos reuniríamos con los otros dentro de la caja de los prodigios. Sí, ¿puedo ayudarla? Vivía aquí. Por favor, pase. Es lo mínimo que puedo hacer. Está como la recordaba. Más limpia. Eche un vistazo tranquilamente mientras hiervo el agua. Tu pelo es fuego infernal. Brasas de enero. Allí ardo yo. Cuando E.T. eso se estrenó en los cines en el año 2017, todo el mundo se arrojó a los brazos del payaso macabro interpretado por Bill Sagar. La adaptación de la clásica novela de Stephen King se convirtió en un éxito a nivel mundial tras recaudar 700 millones de dólares, una cantidad exorbitante para cualquier película perteneciente al género del terror. La perturbadora aventura junto a los niños de Derry también brilló por ser emocionante. Además estuvo repleta de momentos que hicieron saltar a los espectadores de su silla. E.T. capítulo 2, dirigida por Andrés Mucheiti, basada en la novela de Stephen King, es probablemente más aterradora que la primera parte, con más imágenes de Penisie para atormentar tus sueños, pero también pierde mucho encanto en el cambio de enfoque por la mayoría de edad de los personajes. A las casi tres horas se siente largo. E.T. capítulo 2 es grande y ambiciosa, y no puede manejar el peso de sus aspiraciones del todo, pero sigue siendo una buena pieza de horror sincero. Las partes que funcionan lo hacen bastante bien, y de vez en cuando Bill Sagar se convierte en el roba escenas que todos esperábamos. E.T. capítulo 2 cuenta con varias escenas excelentes y algunas actuaciones geniales, pero también tiene grandes problemas. Los chistes se interponen en el camino de los sustos y se inspira demasiado en los flashbacks de los perdedores en vez de desarrollar las versiones adultas. En conclusión, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, aquí podríamos decir que no tan buenas, porque la película tiene sus propios méritos y nos mantiene expectantes durante su largometraje y logra aterrorizarnos, que es parte de lo que el público quiere, pasar miedo. Los perdedores queda inaugurado. Podemos hacerlo, pero debemos estar unidos. Encuentados. Se realizan todo tipo de eventos, bodas, reportajes empresariales, documentales, 40 años de experiencia nos avalan. Calidad, profesionalidad, excelente trabajo, los precios más económicos del mercado. Quetzal Producciones, siempre a tu servicio para relanzar tu imagen. Llámanos al 849-220-2821 o escríbenos por correo electrónico. ¡Estamos para servirte! El Centro Neuropsicológico Nuevo Comienzo es una institución que pretende el bienestar bio-psico-emocional de las personas por medio de las terapias en neuropsicología. Te presentamos una amplia gama de servicios como terapia de aprendizaje, de pareja, de familia, orientación vocacional, aplicación de pruebas, todas en el enfoque neuropsicológico. Contamos con un equipo altamente calificado. Te esperamos. ¡Cine, cine, cine, cine! ¡Cine, cine, cine! La Linterna Mágica, siempre presentes en los grandes eventos culturales a nivel mundial. Patrocinador oficial, Fundación Nacional de Desarrollo Integral. Y así ponemos punto final a la sección de cine de la Linterna Mágica. Como siempre les exhortamos que vayan al cine, que es un buen lugar. Muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos comentarios de las películas más importantes que se estrenan a nivel nacional e internacional. Gracias. ¡Que pasen un feliz día! ¡Cine, cine, cine, cine! ¡Más cine, por favor! ¡Que toda la vida es cine! ¡Que toda la vida es cine! ¡Y los sueños! ¡Cine, son! ¡Cine, cine, cine, cine! ¡Más cine, por favor! ¡Que toda la vida es cine! ¡Que toda la vida es cine! ¡Y los sueños! ¡Cine, son!